Bienvenidos amigos a este proyecto que es un bracero con parrilla y mesa. Las patas tienen dos alturas, lo que nos permite en la posición más baja usarlo como un bracero, ideal para una terraza. Si levantamos la estructura de las patas, lo podemos hacer funcionar como una parrilla y también una mesa para poder comer. Este proyecto lo realizamos en conjunto con la empresa Perfimet, quienes fabrican perfiles de acero. Aquí pueden ver los perfiles de acero que ocupamos, los cuales les vamos a estar detallando en el desarrollo del proyecto para que vean de qué manera los usamos. Bienvenidos amigos. Comenzamos cortando el perfil en ángulo, el cual vamos a usar para el contorno de la cubierta de la mesa. Aquí ocupamos un perfil en ángulo de 25 x 25 en 2 milímetros. Lo cortamos en un ángulo de 45 grados. El largo de estos perfiles depende del porcelanato o cerámica que van a usar. Nosotros usamos un porcelanato de 30 x 60, pero esto puede variar, ya que he visto que en el mercado este tipo de braceros están entre 80 a 120 centímetros de largo. En este caso, nosotros le dimos un ancho a la cubierta de la mesa de 121 centímetros, para considerar unas holguras o separaciones entre los porcelanatos y también el espesor del perfil de acero, que son 2 milímetros. Soldamos ocupando un proceso de soldadura mic con microalambre y luego le dimos un acabado con un disco flap. Para la estructura principal del bracero o parrilla, ocupamos un perfil cuadrado 40 x 42 milímetros de espesor. También cortamos unas tapas, las cuales sacamos de unos perfiles de un proyecto anterior. Muy importante, amigos, reutilizar estos trozos de perfil para no gastar innecesariamente. Ahí, después de soldar, también le dimos un acabado con un disco flap. Ahí pueden ver, entonces, que estamos soldando la cubierta o la estructura de la cubierta a la estructura principal del bracero, con estos perfiles cuadrados 40 x 40 en 2 milímetros de espesor. Los perfiles cuadrados de 40 milímetros le van a dar la rigidez a la cubierta de la mesa, ya que al interior de los perfiles en ángulo vamos a poner dos planchas de fibrocemento de 6 milímetros y también el porcelanato, el cual lo vamos a fijar usando un adhesivo de montaje. Entonces queremos que quede rígido, pero tampoco quisimos añadir mucho peso, así que tratamos de usar los perfiles que consideramos que eran los más óptimos. Lo siguiente fue hacer el canasto para poner el fuego o las brasas de nuestro proyecto. Aquí también ocupamos el perfil en ángulo antes mencionado. Este canasto interior no está fijo, se puede remover, no tiene contacto directo con la cubierta de la mesa. Esto lo hicimos así pensando en disminuir la transferencia de calor por conducción, ya que no queremos que el porcelanato se caliente demasiado. Este proyecto ya lo usamos para celebrar en las fiestas patrias y nos dimos cuenta que efectivamente funciona así, ya que el contorno que tiene porcelanato alrededor de este canasto toma un poquito de temperatura pero es muy leve. De hecho pusimos nuestras manos, nuestros dedos y no había ningún problema. Lo siguiente usamos unos trozos de perfil 50 por 52 milímetros para hacer la estructura de las patas principal. Más adelante en el vídeo les vamos a mostrar cómo hicimos que las patas tuvieran dos posiciones, dos niveles. También armamos una estructura cuadrada usando perfil 30 por 22 milímetros para darle mayor rigidez a las patas que anteriormente soldamos. Soldamos cuatro tuercas donde se va a apoyar el canasto central. Al disminuir la superficie de apoyo, creo que estamos disminuyendo también la transferencia de calor por conducción. Entonces solamente quedaría transferencia de calor por radiación. Y creo que efectivamente lo logramos, ya que cuando usamos el proyecto obviamente se irradia calor, pero no se calienta la estructura. Para el canasto ocupamos estas planchas las cuales cortamos usando estas herramientas. Son herramientas que nos mandó la empresa Milwaukee como pueden ver y nos facilitaron bastante el trabajo. La máquina que estamos usando para cortar es una cizalla de corte doble. Es bastante práctica, el cabezal se puede ajustar, de hecho esto se los mostré en un vídeo de Tik Tok e Instagram. La idea es que estas planchas queden embutidas al interior del canasto. Para lo cual fue necesario soldar la parte superior del canasto. Como pueden ver ahí que pusimos los perfiles en ángulo de tal manera que quedaran las pestañas hacia el exterior. Entonces soldamos y ya las planchas no se pueden salir. Pero también fue necesario instalar remaches. Para lo cual primero hicimos la perforación y después ocupamos esta remachadora inalámbrica también de la marca Mingo. Obviamente también el trabajo se puede hacer usando herramientas manuales. Como puede ser una tijera para lata y una remachadora manual. Aquí pueden ver cómo hicimos la instalación del remache. Primero hacemos la perforación usando una broca adecuada para el diámetro del remache que estamos usando. Y lo siguiente es instalar el remache. Y de esa manera armamos la estructura de la canasta central de nuestro proyecto. Ahora les quiero mostrar cómo hicimos el sistema para que las patas tuvieran dos niveles. Se puedan subir y bajar. Lo que hicimos fue soldar dos trozos de perfiles en ángulo al perfil cuadrado 40-40 en 2 milímetros. El perfil en ángulo que usamos es un 20-20 en 2 milímetros. La idea es poder ensanchar un poco el perfil 40-40 para introducirlo dentro de la pata que es en 50 en 50 en 2 milímetros. Y de esa manera esta pata no tiene tanto juego pero se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. Eso fue lo que hicimos. Aquí pueden ver que están soldados ya los perfiles en ángulo. Entonces lo metemos dentro de la pata que es perfil 50 por 50 en 2 milímetros. También ocupamos estos perfiles rectangulares 30-20 para unir las dos patas. Entonces queda una especie de U la cual nos va a permitir desplazar y darle nivel a nuestro proyecto. Cuando están las patas recogidas funciona como grasero y cuando las patas están extendidas entonces funciona como una mesa y como una parrilla. Para luego inmovilizar las patas en las posiciones vamos a hacer unas perforaciones e instalar unos pernos que nos permitan fijar muy bien la estructura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí pueden ver el funcionamiento de la estructura de las patas. Creo que funcionó bastante bien. Lo siguiente fue soldar unos tiradores para el canasto central ya que es importante removerlos sobre todo cuando estamos regulando la altura de las patas o necesitamos mover nuestro proyecto. Y de esa manera soldamos los tiradores al canasto central. Lo siguiente fue hacer las perforaciones que nos van a permitir inmovilizar las patas en una determinada posición. Para esto usamos una broca escalonada. Recuerden que es necesario hacer la perforación en ambos perfiles. Así que es importante también marcar de forma muy correcta la posición. También fue necesario agregar unas pletinas al perfil interior para eliminar el juego. A pesar de que pusimos los perfiles en ángulo todavía quedaba un juego interior. Pero de esa manera quedó excelente. Lo siguiente fue pintar ocupando un spray de pintura para temperatura. Elegimos un color negro que creo que era el más adecuado para este proyecto. Ocupamos estos pernos coche y le pusimos esas arandelas cónicas que nos permitían resaltar un poquitito ese perno. De una buena manera creo que lo logramos. Esa combinación del perno negro también con la arandela color bronce. Lo siguiente fue cortar las planchas de fibro cemento. Recuerden que son de 6 milímetros de espesor. Aquí ocupamos un esmeril con un disco diamantado y de esa manera lo cortamos. También es necesario hacer un corte interior donde va el canasto. El corte no se lo dimos tan estrecho ya que quisimos darle por lo menos unos 3 milímetros de juego. Luego ocupamos un adhesivo de montaje. En esta ocasión el heavy duty. Que llevamos usando esto en el proyecto de la construcción de la casa. Y creo que también funcionó bastante bien. De hecho consultamos a la empresa Slip Naxos cuál era la temperatura. Y nos decía que podía estar a 60 grados sin ningún problema. Y así instalamos las dos planchas de fibro cemento. Ya que queríamos llegar al espesor del perfil en ángulo. Podríamos haber usado un perfil en ángulo más delgado. Por ejemplo un 20-20. Pero era importante darle rigidez a la estructura. Y una vez también con el mismo adhesivo de montaje. Pusimos las planchas de porcelanato. El adhesivo de montaje funciona bastante bien para pegar en estas condiciones este tipo de palmetra. Y ahí pusimos el canasto central. La verdad que desde mi punto de vista amigos encontré que el proyecto quedó maravilloso. Quizás es una opinión muy subjetiva ya que yo lo construí. Pero la verdad que me gustó mucho. Ahí tenemos al parrillero oficial del Dream Team que es el Chico Belfort. Le hicimos una perforación también para poder soplar al interior del canasto. Es muy importante también usar ladrillo refractario. Sobre todo si vamos a ocupar planchas de zinc para el interior del canasto. Ahí estamos preparando nuestro asado. Y compartimos las tres familias que trabajamos en el taller. La verdad que nos gustó bastante el proyecto. Y para los que preguntaron si realmente se calentaba mucho el porcelanato. La verdad que prácticamente nada. Podríamos poner los dedos hacia el borde y no había mucha temperatura. Una buena celebración de fiestas patrias debe durar desde el almuerzo hasta la noche. Así que esa fue la excusa ideal para transformar nuestra parrilla en el bracero. Ahí pueden ver lo trasladamos a la terraza. Y también hicimos unas churrasquitas y tomamos con té. Y la verdad que nos gustó muchísimo el proyecto. Eso amigos. Si les gustó apóyenme con un like y nos vemos en un próximo proyecto. Viva Chile y un abrazo para todos.